los fluidos en equilibrio. También hemos visto la presión hidrostática que es densidad por gravedad por altura y el principio de Arquímedes que dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente experimenta una fuerza llamada empuje que es igual al peso del líquido desplazado. Entonces es importante tener claros estos conceptos, principios y definiciones para la solución de problemas. Veremos un par de problemas en esta tarde fijando conceptos. Disculpe ingeniero, tengo una duda, es sobre el cuestionario de la semana 5. ¿Qué dice? Hay una pregunta en la 48 donde pregunta por qué la presión hidrostática se considera una magnitud escalar. Muy bien. Si está con su celular. Sí. Uno está la información en los libros de la bibliografía. O sea, ¿ha leído usted el tema de hidrostática en el libro de la bibliografía o no? No, todavía, solo he investigado en Google. Ah, ya. Evidentemente la presión hidrostática actúa en todas las direcciones. Sí, eso. Por eso es la necesidad de escalar. Ah, ya. De todos modos está la explicación en los libros y me imagino que también debe estar en Google. ¿No encuentras en Google? No, no encuentras. A ver. ¿Por qué la presión hidrostática es escalar? Yo acabo de poner eso en mi celular, tal cual, ¿no? ¿Por qué la presión hidrostática es escalar? Y me sale bastante información. La presión es una magnitud escalar ya que no tiene carácter direccional y es una característica del punto considerado y dependerá más de sus coordenadas, por lo tanto, es una función de un punto. Más abajo, presión hidrostática física. ¿Por qué la presión no es un vector? Explíqueme, necesito tres ejemplos. La presión es una magnitud escalar, etcétera, etcétera, sigue. Inclusive. Bienvenidos, profesor, Marcos. El día de hoy les vengo a hablar porque la presión es considerada un escalar. Recordemos que un escalar significa que cuando se toma una medida, en ese punto de interés, en cualquier dirección, su magnitud siempre va a ser igual. Por ejemplo, en ese punto, en esta forma, en esta forma, o de esta forma, vamos a encontrar que su magnitud siempre va a ser igual. Lo mismo le sucede a la presión. Bueno. Está bien, ingeniero. Perdón. El compañero que me preguntó, yo en este momento he visto, y yo no sé cómo ha buscado él, pero de todos modos, siempre hay un aprendizaje. Yo he puesto tal cual la pregunta, ¿por qué la presión hidrostática es un escalar? He leído tres respuestas, bueno, no he leído todo. La primera parte de la respuesta. Luego he visto un video, y hay otros videos que explican por qué la presión es escalar. Entonces, esa es la tarea justamente de información e investigación que tienen que buscar ustedes, porque absolutamente la respuesta casi a todo está en Google. Eso es. Bien. Entonces, vamos al primer problema. ¿Qué es lo que se llama? Número uno, demostrar que la presión hidrostática se mide a en newton por metro cuadrado y ina por centímetro cuadrado. Evidentemente, recordamos, por ejemplo, cómo se define la presión en general. ¿Respuestas? ¿Fuerza sobre área? ¿Fuerza sobre área? Perfecto. Eso es. Lo voy a poner aquí. En forma de quebrado. Bueno. La presión, por definición, es fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Esto es en general la presión. La fuerza se mide en newtons y el área en metros cuadrados en el sistema internacional. En el sistema C-G-SIMAL la fuerza se mide en dinas y el área en centímetros cuadrados. Pero la presión hidrostática que estoy colocando aquí, lo voy a colocar con letra celeste. La presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Entonces, ustedes pueden hacer en su cuaderno, si lo tienen ahí a mano, demostrar eso. Que la presión es igual a eso. Ya. La presión. Eso pueden demostrarlo. Simplemente colocando las unidades. El primer término, densidad. En el sistema internacional, en el sistema internacional, ¿en qué se mide la densidad? ¿Respuestas? ¿Kilogramos sobre centímetros cúbicos? El numeral estaría en kilogramos. ¿Sobre metros cúbicos? Exactamente. Entonces, la densidad, recuerden, es masa sobre el volumen. La masa se mide en kilogramos. Ah, es minusula. Kilogramos. Y el volumen, metro cúbico. Metro cúbico. Entonces, simplemente se trata de colocar las unidades. Las unidades. Y hemos hecho la densidad. Hemos colocado las unidades de densidad. La gravedad. la gravedad. ¿Cuáles son las unidades de gravedad en el sistema internacional? Metro sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Es eso. Metro sobre segundo al cuadrado. Y finalmente, la altura. En el sistema internacional, ¿en qué se mide la altura? Metros. Metros. Exactamente. Eso es. Ahora sí, ustedes tienen que saber que de la segunda ley de Newton, de la segunda ley de Newton, ¿qué dice? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La fuerza igual a la masa por la aceleración. Correcto. Está bien. De ahí que viene que la masa en kilogramos por la aceleración, eso es Newton. Es decir, aquí lo voy a encerrar un poquito. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso es Newton. Newton. Entonces, quedaría Newton por metro sobre metro cúbico. Y este metro se simplifica con el cubo y queda cuadrado. Queda cuadrado. por eso que entonces esto sería kilogramos. Voy a escribirlo en forma de fracción. ya. Quedría entonces aquí Newton, que es lo que he enseñado, un metro se va con el cubo y queda metro cuadrado. Esa sería la demostración de cómo la presión hidrostática también se mide en kilogramos o perdón, en Newton sobre metro cuadrado. vamos a colocar el cuadrado insertando los metros en forma exponencial. Ahí está mal, es el de abajo. Es ese. Kilogramo sobre metro cuadrado. Esa es la demostración de cómo la presión hidrostática densidad por gravedad por altura también se mide en Newton por metro cuadrado. Ustedes hagan algo similar, pero en el sistema segecimal en el sistema segecimal en el sistema segecimal la densidad en que se mide gramos sobre centímetros públicos. Muy bien. La gravedad centímetros sobre segundo cuadrado y la altura centímetros en centímetros. Entonces, por una situación práctica, lo voy a hacer copiar, pegar. la densidad se mide en gramos sobre centímetro cúbico. La aceleración se mide en centímetros sobre segundo al cuadrado y la altura se mide en centímetros. Evidentemente, esto da lo igual. kilogramos por centímetro sobre segundo al cuadrado es dina. Dina. Entonces, eso ya ustedes lo conocen. Igual lo pueden repetir. Entonces, tendríamos aquí dina sobre centímetro cuadrado. Dina sobre centímetro cuadrado. Eso es. Le quiero otra vez lo que es newton y lo que es dina. Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es newton. Gramo sobre centímetro por segundo al cuadrado. Eso es dina. Un centímetro se simplifica con el tres y queda cuadrado. Lo propio aquí. Un metro se simplifica con el cubo y queda cuadrado. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Es importante que practiquen las unidades porque la física es la ciencia de las magnitudes. Estudia todo lo que se puede medir. Se puede medir la presión, se mide la densidad, la aceleración, la gravedad, la altura, la fuerza, el área, todo lo que se puede medir. Pregunto, ¿el amor se puede medir? ¿Sí? ¿En qué? No se puede medir. No se puede medir. En besos, 50 besos es más amor que 20. El amor no se puede medir. ¿En boliviano se mide? En algún caso, sí. Así que, si ama a sus padres, pues, en estas fiestas regálenle por lo menos un regalo de 200 boliviano. Bien, el amor no se puede medir. El amor es un sentimiento y, por tanto, en física no se estudia el amor. Hay otras ciencias, evidentemente, que estudian el comportamiento, las emociones, los sentimientos, pero no son ciencias exactas. En cambio, la física es una ciencia exacta y por eso somos ingenieros y pensamos como ingenieros. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Ingeniero, una preguntita. No está, yo no me refiero a este problema, pero en la fórmula de la presión dinámica, ¿esa B es de volumen o es de velocidad? Todavía hemos avanzado, pero es velocidad. Vamos a avanzar eso al año. Al año vamos a avanzar. Pero bien que están leyendo y me parece bien. Bueno. Bueno. Problema número dos. Voy a ampliar la letra para que sea más legible. Calcular la presión en el fondo de una piscina que contiene agua hasta una altura de 1,60 metros. Expresar el resultado en newton por metro cuadrado y dinas por centímetro cuadrado. Bueno, aquí está la piscina. Vamos a... contiene agua. Y está aquí la altura. Entonces, dice, calcular la presión absoluta. bueno, bueno, primero yo, para un poco ganar tiempo, he anotado los datos que siempre es conveniente anotar. Aquí están los datos. altura altura de la piscina el agua 1,60 metros. 1,60 metros. Ahora, la densidad del agua es mil kilogramos por metro cúbico. Y la presión atmosférica en el sistema internacional es esto. 101.325 newton por metro cuadrado. Es eso. Y esto que he puesto con fondo amarillo es la fórmula de la presión absoluta que dijimos es la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y calcular en newton y metro cuadrado. O sea, en otras palabras, primeramente en el sistema internacional y después en el sistema cegesima. En este caso, simplemente tendríamos que reemplazar la presión absoluta es igual a la presión atmosférica que está aquí el valor. la presión atmosférica más la gravedad. En el sistema internacional la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. ah, no, perdón, primero la densidad no, estamos aquí densidad por gravedad por altura, densidad por gravedad por altura. Primero la densidad del agua, la densidad del agua es mil kilogramos por metro público. densidad del agua aquí es mil kilogramos por metro público. Esa es la densidad del agua. Bien, por la gravedad, ahora sí, la gravedad es 9,8 que metros por segundo al cuadrado lo tenemos. 9,8 metros por segundo al cuadrado por la altura 1,60 metros metros con minúscula ¿Cuánto sale esto? ¿La operación? ¿Cuánto sale esto? ¿Alguien puede sacarlo? 117.680 117.530 117.030 117.030 117.030 Estamos en el sistema internacional que es newton por metro cuadrado Esta sería la solución 117.030 117.030 newton por metro cuadrado A mí me sale 117.005 ¿Está bien? A mí me sale igual 117.005 A mí me sale 117.005 Ya Pero hay dos que salen así Bueno No sé si han tomado 9.81 la gravedad o 9.8 A veces varían eso Con 9.8 sale 117.001 Bien Con 9.81 sale 117.21 No sé dónde sacaron Y sale 21.81 Bueno Y con 9.8 sale 5 Es el 30 El inciso B Bueno dice expresar también en dinas por centímetro cuadrado Una forma sería de ponerlo las unidades en dinas Y la otra podría ser hacer la conversión directamente Una forma es colocar en dinas La otra sería simplemente transformarlo A ver si puedo hacerlo Un Newton Ah no Estás de veces Un Newton tiene 10 a la quinta dinas Es decir aquí abajo Un Newton Tiene 10 elevado a a la quinta potencia dinas ¿Qué es lo que se llama? Dinas Dinas Un Newton tiene 10 a la quinta dinas Como si no Voy a tratar de mejorar la expresión Y lo otro Llevar los metros cuadrados a centímetros cuadrados ¿Cuál es la equivalencia? Entre metros cuadrados y centímetros cuadrados ¿Diez mil? Exactamente, diez mil Entonces Bueno Aquí sería Con esto Un metro cuadrado Tiene, como dijo ya la compañera Diez mil centímetros cuadrados Lo voy a notar tal cual Cuadrados Bueno La operación ¿Cuánto da? En este caso se simplifican Newton Con Newton Metro cuadrado Con metro cuadrado Y queda dina sobre centímetro cuadrado Es la misma 117.3 Punto 03 ¿Está bien? Salió 117.03 Habría que revisarlo porque aquí Diez a la quinta Son 100 mil Sí, sí, sí Está mal ingeniero No vi la potencia Talla Hala 17 Zero Treinta Zero Sería Un millón Cintos 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 Y la otra sería sustituir cada valor. La otra forma sería, como hemos hecho aquí, colocar el valor de la presión atmosférica en dinas sobre centímetro cuadrado. Y lo mismo, la gravedad y la altura. De cualquier forma. Pero como ya hicimos así la primera, lo dejaremos así. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Problema número tres. Una piedra pesa 6 newtons en el aire y 4 newtons cuando está totalmente sumergido en agua. Calcular A, el empuje. B, la masa del líquido desplazada. B, el volumen de la piedra. C, el peso específico. Aquí está la ilustración. Entonces, como se está viendo, el peso en el aire, 6 newtons. Y el peso cuando está totalmente sumergido en agua, el dinamómetro indica 4 newtons. Calcular el empuje. Aquí he anotado los datos. El peso en el aire, 6 newtons. El peso en el agua, 4 newtons. Calcular A, el empuje. B, la masa del líquido desplazado. C, el volumen del cuerpo, la piedra. Y el peso específico. Bien. Empuje. Empuje. Aparte del principio de Arquímenes, también vimos que el empuje será entonces igual al peso en el aire. Peso en el aire menos el peso en el líquido. En este caso, agua. Por una parte, el peso en el aire es igual al peso en el aire menos el peso en el líquido. Solamente que en este caso, el líquido es agua. El peso en el aire, el peso en el líquido. El peso en el aire menos el peso en el aire menos 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 el aire este es el primer inciso dos minutos entre paréntesis en el examen de problemas procuren hacer de esta manera ordenada anotan los datos va a haber un solo inciso en el examen va a haber un solo inciso no va a haber como en este caso 3 o 4 va a haber un solo inciso por favor el resultado lo encierran en un cuadro cuando hagan el resultado por favor para que yo sepa lo encierran en un cuadro para que yo sepa que eso es el resultado porque algunos escriben y uno no sabe cual es el resultado eso entonces por favor en el examen de problemas inciso B la masa del líquido desplazado por el principio de Arquímedes por el principio de Arquímedes dice que el empuje el empuje cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido experimenta un un empuje que es igual al peso del líquido desplazado eso es esto es un subíndice esta es la fórmula inicial y general del principio de Arquímedes cuando un cuerpo se sumerge totalmente o parcialmente experimenta una fuerza que es esa entonces aquí despejamos la masa del líquido porque se pide la masa del líquido despejamos la masa del líquido ¿a qué se le da igual? es sobre gravedad exactamente el empuje sobre la gravedad el empuje se conoce 2 newtons la gravedad 9,8 ¿cuánto sale eso? 0.204 0,204 ¿qué unidades? kilogramos kilogramos perfecto porque es sistema internacional kilogramos entonces la masa del líquido el inciso B es la solución una pregunta ingeniero para usted usted según usted sería mejor usar 9,8 o 9,181 en la gravedad 9,8 ya el último tema del programa es justamente interacción gravitacional y la verdad que no es ni 9,8 ni 9,81 es diferente la gravedad aquí o en La Paz es muy diferente pero para no complicarnos de momento usemos 9,8 bien la pregunta porque en la respuesta va a ser con incisos y no sea que hay una varición del decimal y uno piense que está mal usemos entonces 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en esta parte del curso bueno esa es la masa de desplazada no importa el volumen de la piedra inciso C el volumen de la piedra otra vez el principio de Arquímedes es esto creo que está muy grande este es el principio de Arquímedes pero ahora vamos a escribir la masa en función de la densidad puedo poner como líquido en general aunque es agua pero no importa es densidad de líquido donde está densidad es aquí está densidad de líquido de acuerdo otra vez densidad de líquido por volumen de líquido y por gravedad se cortó o fue mi internet volumen volumen de líquido por gravedad entonces este es un subíndice volumen de líquido densidad de líquido es un subíndice ya y esto está de más ya entonces lo que hemos hecho es poner la masa en términos de densidad con la práctica eso lo van a ir aprendiendo muy fácilmente como densidad es masa sobre el volumen densidad es masa sobre el volumen despejando masa es densidad por volumen volumen pasa a multiplicar entonces son otras formas de escribir el principio de Arkin ahora como está totalmente sumergido el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido está está totalmente sumergido 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 por tanto el volumen el volumen del líquido desalojado será igual al volumen del cuerpo sumergido el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido eso es ojalá que esto esté claro esto es porque está totalmente sumergido entonces sustituimos aquí hacemos la sustitución sustituyendo en lugar de poner el volumen del líquido ponemos aquí volumen del cuerpo esto esto es lo que hemos sustituido cuando está totalmente sumergido el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido cuando está totalmente sumergido y de ahí despegan el volumen y calculan sería empuje sobre densidad y gravedad sería empuje sobre densidad y gravedad ¿cuánto da? el empuje ¿cuánto da? 2 newtons 2 newtons la 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 gravedad del agua 1000 perdón la densidad del agua 1000 y la gravedad 9,8 ¿cuánto sale? el empuje 2 newtons entre la densidad que es agua es 1000 en el sistema internacional y entre la gravedad 9 9,8 0,204 metros cúbicos este es el volumen del cuerpo y finalmente el peso específico el peso específico inciso D el peso ah no A, B esta es la C esto es C y este es D inciso D el peso específico ¿cómo se define el peso específico? ¿cómo se define el peso específico? ¿alguien se acuerda? peso por unidad por unidad de volumen exactamente se representa por la letra gamma que la voy a buscar aquí letras griegas gamma aquí está el peso el peso específico es igual como dijo la compañera al peso sobre el volumen otra vez voy a hacerlo en forma de quebrado para que la explicación esté más clara el peso el peso sobre el volumen ya ¿cuánto es el peso? ¿no se escucha? ¿cuánto es el peso de la piedra? 6 newton exactamente 6 newton y el volumen está aquí 20 ¿cuánto es el peso ¿cuánto es el peso de la piedra? ¿cuánto es el peso de la piedra? 7 newton 2 newton 25.000 ¿Cuánto? 25.000 ¿Cuánto? ¿29.411? Sí ¿Cuánto? 29.000 411 Sí 0,76 Eso es Eso es Vamos a reparar un poquito Aplicación del principio de Alquimides Una piedra pesa 6 newtons en el aire y cuando está sumergida en agua 4 newtons Calcular el empuje, la masa del líquido desplazada, el volumen de la piedra y el peso específico Primeramente recordamos que el empuje también es igual, el empuje es también igual al peso en el aire menos el peso en el líquido En este caso en el agua, 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 desplazado, o sea, masa de líquido por la gravedad. Masa de líquido por la gravedad. Se coloca la masa en función de la densidad y sería la masa de líquido es igual a densidad de líquido por volumen de líquido por gravedad. Luego, cuando está totalmente sumergido el volumen de líquido desplazado es igual al volumen de cuerpo sumergido. Desplazamos y de ahí se despeja el volumen del cuerpo que sería empuje sobre densidad de líquido y gravedad. Estas son las operaciones que son muy simples, son multiplicación y división y sale que el volumen del cuerpo es 0,00204 metros cúbicos. El último inciso que es el peso específico. El peso específico se define como el peso por unidad de volumen. El peso por unidad de volumen. Entonces Ingeniero, una preguntita. ¿Me puede repetir la fórmula del volumen del cuerpo? Pues que a mí me salió otro resultado. Está aquí 0,00204. Despejando sería el empuje 2 entre la densidad de líquido que es agua es 1,000 kilogramos por metro cúbico y entre la gravedad que es 9,8 sale exactamente lo que se indica aquí con fondo amarillo. Eso es. Claro, aquí ya no he ya no he puesto la la despejada porque eso ya todo el mundo lo sabe. que sería esto. Despejando el volumen ¿qué queda? El volumen del cuerpo es igual. Está en el numerador el empuje porque está en el primer miembro aquí queda empuje y aquí en el denominador queda esto. Por supuesto sin el volumen. Eso. Desemplaza los valores y sale el segundo del cuerpo. ¿Así han sacado los demás? Sí. No se ve. Muy bien. Y luego el peso específico que es peso sobre volumen. Se conoce el peso y se conoce el volumen y sale el peso específico. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Todo claro, Inge. Muy bien. Muy bien. Quedamos aquí. El examen es el lunes 4 de enero al año. Que tengan una buena Navidad. Que Dios bendiga a ustedes y a su familia. De mi parte es la última clase del año por eso estoy contento. Ya no tengo más clases. Ahora dedicar a la familia y la comprar regalitos para los hijos, para la esposa, para los nietos, nada más. Feliz Navidad, jóvenes, nos vemos al año. Chao, chao.